Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Real Tomayapo confirmó la suspensión de sus encuentros amistosos ante Independiente de Sucre y lo hizo mediante el siguiente comunicado en sus redes sociales. Queremos comunicar que el partido de ida y vuelta ante Independiente de Sucre se cancela debido a que el equipo de la capital tiene varias bajas. Nos disculpamos, es una situación que escapa de nuestras manos. Finalmente se jugará en Estados Unidos, ya que la Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos e incluirá a las 10 selecciones de Conmebol y a los 6 mejores equipos de la CONCACAF en calidad de invitados. La competición será organizada por ambas confederaciones y las naciones de CONCACAF. Tendrán la oportunidad de clasificarse para este torneo a través de la Liga de Naciones CONCACAF 2023-2024. Además, la Conmebol y la CONCACAF han anunciado hoy la firma de un acuerdo de colaboración estratégico para torneos femeninos y masculinos. Nuevo torneo de clubes, ya que la Conmebol y la CONCACAF anunciaron que organizarán una competición centralizada de clubes al estilo Final Four, en la que participarán dos equipos de cada confederación, que se clasificarán a través de las competiciones de clubes existentes. Las dos confederaciones están trabajando para que la primera edición de este torneo se juegue en el año 2024. Amistoso confirmado, ya que Aurora y Universitario de Vinto jugarán su último partido amistoso antes del inicio del torneo 2023 en Bolivia. Deuda saldada con Brian Sarmiento, ya que el equipo del pueblo hace dos días saldó la deuda con Brian Sarmiento y ahora el equipo del pueblo queda libre para habilitar jugadores. La nueva piel del tigre para este 2023, ya que el conjunto gualdinegro presentó su polera titular para este año 2023 en el fútbol boliviano. La escuadra azul contra los millonarios, ya que Palma Flor recibirá este día domingo a Alway Ready en el Estadio Bicentenario para jugar un encuentro amistoso desde las 4 de la tarde. Tenemos que empezar a educar a nuestra hinchada. Fueron las palabras del dirigente de Palma Flor, Evo Morales, que recomendó varias medidas de comportamiento a su hinchada, por sobre todo no incurrir en actos violentos y de racismo, para evitar cualquier tipo de sanción. La hinchada no puede invadir a la cancha. Primero. Segundo. No puede arrojar objetos, botellas, piedras, palos a jugadores y árbitros. Tercero. No puede ver actos de racismo, insultos. Cuarto. No lanzar petardos, cohetes dentro del estadio. Quinto. No el uso de bubocelas. Yo he visto algunos partidos, algunos chicos se van con sus bubocelas. Es prohibido. Hemos visto en el último mundial, totalmente prohibido usar bubocelas. Sexto. No hostigar al equipo contrario en su lugar de concentración. Claro, los equipos van a llegar acá, se van a quedar a dormir en los hoteles. Y es prohibido totalmente el insultar toda la noche. Como hicieron en algunos países, hemos visto. Séptimo. No agredir a los buses de transporte del equipo contrincante. Claro, van a llegar en buses. Más así, hermanas y hermanos, como hicimos con Copa Evo, esperar con guirnalda de coca. Qué mejor, de esta manera, dar una buena imagen. Repito nuevamente, hermanas y hermanos, tenemos que empezar a educar a la hinchada. Se va sin debutar, ya que Jorge Ortega fue presentado como nuevo refuerzo de Blooming el domingo pasado. Sin embargo, desde la dirigencia se manejaría la posibilidad de rescindir con el atacante. Y estaría empezando a analizar su situación legal para el alejamiento del sicario. Que llegó con el cartel de goleador del fútbol paraguayo en el año 2018. Wilstermann no para, ya que el rojo arrancó su segundo día de entrenamiento de esta jornada. Donde Cristian Díaz conversó con los jugadores que va a utilizar en la zona defensiva. Mientras que el otro grupo va fortaleciéndose en la parte física con Gastón Ramondino. Todos a ayudar al aviador, ya que la dirigente de Wilstermann confirmó que se suspenderá la entrega de entradas de cortesía e invitados. Y que desde el inicio del torneo en Bolivia, todos deberán pagar su entrada, incluida la barra brava aviadora. Nuevo sponsor para el aviador, ya que Conteco será el nuevo sponsor oficial del club Wilstermann. Que aportará con 55 mil dólares. La plantilla no será tan cara en esta temporada. Ya que el dirigente del cuadro aviador, Mario Guamán, declaró lo siguiente sobre el costo de la plantilla del equipo aviador. Para esta presente gestión, la plantilla no pasará más de los 110 mil dólares. Bruno Póveda continuará en Wilstermann, ya que los dirigentes del cuadro aviador decidieron pagarle lo adecuado para garantizar la continuidad del guardameta en el rojo. El día lunes, Bruno Póveda se integrará a los entrenamientos de Wilstermann. Informan que un club de la Ciudad de La Paz pretendía llevárselo gratis. Esto no será posible. Es una aberración pagar 10 mil o 12 mil dólares al mes. Ya que esas fueron las palabras del dirigente aviador sobre los contratos que hizo Gary Suria cuando estaba a cargo del equipo aviador. Esa es la lista de contratos que hemos heredado. No es la lista que nosotros hemos hecho. Nuestros presupuestos no se adecúan para pagar 10 mil o 12 mil dólares. Es una aberración para nosotros en este momento. Nosotros tenemos que hablar con esos jugadores y hacerles entender que nosotros no estamos en la posibilidad de pagar esa cantidad. Recordarles que se pueden suscribir ahí abajo con la campana de notificaciones activada. Para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. Al parecer a la verde le costó la parte física. Ya que el estratega de la selección boliviana de fútbol categoría sub 20, Pablo Escobar, se refirió a la eliminación del sudamericano frente a Uruguay. Ya que esas fueron las palabras de Pablo Escobar. Estamos en un medio donde nosotros no jugamos cada 48 horas, 90 minutos. Entonces los chicos no están habituados. Sostuvimos los partidos 50 minutos. Hoy por hoy Uruguay es el equipo más equilibrado de la competencia. Y bueno, nos desarmamos un poco al final. El director técnico de la selección boliviana de fútbol absoluta, Gustavo Costas, mediante sus redes sociales, le brindó el apoyo a los jóvenes de la sub 20. Ya que esta fue la historia que compartió Gustavo Costas vía Instagram. Muy contento por los jóvenes. Todos debemos tirar para el mismo lado. Vamos Bolivia. Posible salida al exterior. Ya que al menos unos cuatro jugadores de la selección boliviana de fútbol categoría sub 20 despertaron el interés de los scoutings que asisten el sudamericano en Colombia. Y Yomar Rocha fue el que más llamó la atención. Se espera que se pueda concretar su transferencia al fútbol del exterior en los siguientes días. Royal Party le dio la bienvenida oficial a Ricky Añez mediante el siguiente comunicado. Posición mediocampista, nacionalidad boliviana, edad 27 años, estatura 1'75, último club, Bilseman, pasó por Oriente Petrolero y Die Strongest. Bienvenido Carlos Enrique Añez. Por las redes sociales también subimos información y contenido sobre el fútbol boliviano. Mis redes como siempre las encuentran en la descripción del video. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos novedades desde Paraguay. Ya que el cerro porteño de Marcelo Moreno Martins comenzará la Liga de Paraguay este día domingo contra el esportivo armeliano en el torneo Apertura Paraguayo. Acuerdo con Gastón Rodríguez. Después de haber sonado durante varias semanas para reforzar a Blooming, el uruguayo Gastón Rodríguez hizo este post en sus redes sociales. Donde destaca a la B y un corazón celeste. El atacante justo vuelve a aparecer como opción tras la posible salida de Jorge Ortega. Gastón Rodríguez ya tendría un acuerdo de palabra con la Academia Cruceña para hacer su nuevo refuerzo en esta temporada 2023 en busca de minutos en España. Ya que Jairo Quinteros podría salir del Real Zaragoza, equipo de la segunda división del fútbol español. Ya que según el periodista Alex Cabo, es inminente que salga a préstamo de mutuo acuerdo para que el defensor nacional goce de minutos. Habría propuestas de diferentes países, pero estaría descartado su retorno al fútbol boliviano. A un paso de Bilzerman, ya que según el periodista Alex Cabo, las negociaciones entre Bilzerman y Esparza están aceleradas. Y en las próximas 48 horas se definiría si el jugador ex The Strongest se une al plantel aviador para esta temporada 2023 en el fútbol boliviano. Si el fichaje del volante se logra concretar al equipo aviador, Gabriel Esparza jugaría al lado de Alejandro Luchomacero, otro jugador que jugó en el cuadro Gualdinegro. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado como siempre. Si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá, también pueden ir a ver uno de los últimos videos informativos y un video recomendado también. Eso fue todo por este video y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.